Muy bien, siendo la 2.35 de la tarde, comenzamos la sesión ordinaria del medio ambiente de la comisión del medio ambiente número 15. Enseguida vamos a leernos bienvenidos a los asistentes, punto número 2, vista de licencia y licenciación de código, punto número 3, aprobación del orden del día, punto número 4, excepción por parte del licenciado Guardo Estrada de la Cucurieres, propietario de la empresa Dinamplas, donde solicita la ampliación de fecha del convenio de colaboración entre los municipios de Patria de Morales, el municipio de Dinamplas, por la intercambio de materiales y clases con los productos de dicha empresa, del 1 de enero, 30 de septiembre de 2018, punto número 5, punto número 5, punto número 5, vamos a tomar asistencia, vamos a tomar asistencia, El punto número 3, agradecemos por su colaboración. El punto número 4, excepción por parte del licenciado Guardo Estrada de la Cucurieres, propietario de la empresa Dinamplas, donde solicita la ampliación de fecha del convenio de colaboración entre el municipio de Patria de Morales, de Jalisco y Dimasaz para el intercambio de materiales clases con los productos de dicha empresa, del 1 de enero hasta el 20 de septiembre de este año. Efectivamente, el licenciado Guardo Estrada se presentó nuevamente con un oficio de solicitud para la renovación de su contrato. Este sería el tercer contrato. En este caso, variaría los detalles. El primero es que, pues la fecha que lo hicimos a partir del 1 de enero, el alger se venció a finalizar diciembre. No lo hicimos porque no lo hicimos que checar si estaba en el autosco de algunos precios, inclusive considerar la mierda en cada una de las pesadas que se llevan, y al hablar con el director y con el área de reciclague y nuestro jefe de ecología, pues sí considerar un poco muy conveniente, considerar lo tanto la cara, que es la verma, que es un 10% en cada una de las pescadas. Uno de los materiales que se ha tenido en el momento en la que se va a bajar es el multicolor que le llaman, clomoros y demás, porque este precio en el mercado está muy por debajo. Entonces, llegamos a un acuerdo con él y aquí tenemos los costos que se amanecerían. Ahí lo tienes. ¿La fecha se refiere a todo lo que trae líquidos? Líquidos, hasta las oportunidades, los empates, todo esto. Aquí tenemos ya las solicitudes. Aquí está. Bien, voy a darle la pregunta, señor ministro, que le doy el precio completo para que estén los empleados. Bien, por medio del presente conducto me desgrato a saludarme, esperando se encuentren muy bien. Al mismo tiempo, hacer la solicitud para la ingresión de la fecha de convenio de colaboración entre el H y el Intaminito de un servidor, Dimaplast, e intentarlo de materiales de reciclague o plásticos por productos del IMA atrás, que sabemos que es lo mediales, restos, patas y demás. La solicitud es para ampliar la fecha de dicho convenio, ya que la actualidad se interviene siempre en el 2017. Este margen es precisamente basado en el periodo de los ajustes de costos. Por lo que solicito ampliar el periodo de convenio a la fecha del 30 de septiembre de 2018, fecha del término de la administración actual. Los puntos a considerar en esta renovación serían bajar el precio de compra del plástico multicolor de 4 pesos, a 4 pesos, perdón, y el lechero a 5.50. Antes de aceptar estos precios de ajuste, hicimos un grado en el carro, y este es el adecuado. Sin otro particular, por el momento me despido de ustedes, reiterando de las seguridades de mi consideración y estima. Entonces, en este caso, yo les pido su aprobación, si es que están de acuerdo de que se le apoye con estas, estos puntos que uno observa. Sí, 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 siguen siendo bancas con esto, ¿no? Digo, es un convenio con esta empresa, que ya tenemos el 2016 y el 2017 con ellos. Así es, así es. Ellos llevan plástico, pues, llevan situaciones de... Bueno, es un convenio de reciclaje y ellos lo convierten en bancas, que después tratamos nosotros. Sí. La mayoría de los parques que se han estado adecuando, ya cuentan con este tipo de bancas. Ellos tienen una carpeta, en la cual te dice que el producto puedes elegir. Existe ya la solicitud para que, al terminar la adecuación de la calidad, las bancas que se van a instalar son restamente este tipo de material. Aparte de que estamos utilizando y generando menos basura, pues, estamos generando menos bien al ayuntamiento de la basura. Y yo creo que es un plan para que algunos empresarios o personas, inclusive las instituciones escolares... No, no, ni quiero hablar más directo de los parques. Yo creo que he estado un poco más cerca del tema, pues, y sí se ha hecho bien las cosas por las dos partes, ¿no? O sea, cuando se pide el material, se va haciendo su cuenta. Se genera todo, sí. Y cuando el ayuntamiento le pide, le solicita a movideros, sin ningún problema lo tiene en cualquier forma, ¿no? Así es. Y ahorita lo que yo tengo entendido es que en cierta parte, o sea, como que se está ahorita, se van a integrar las bases de la calidad. Entonces, sí va a informar si se está bien, pues, las bases también. El trativo se lleva un buen montón, inclusive, también nos han entregado cestos también de muy buena calidad, como han terminado. La otra que se pretende es, pues, que sean beneficios por las bases, ¿verdad? Entonces, cuento mucho a probación. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, por favor. Sí, por favor. Gracias. Gracias. ¿Tienen algún punto de vista? ¿Les gustaría comentar? No, nada. Perfecto. Yo quiero comentarles que hay proyectos muy importantes en un área de composta para materiales reciclables. En su oportunidad se les dará a conocer la empresa y cuál es el proyecto que nada más está... El proyecto de las plantas ahorita estamos a punto de que se firme un convenio, no tengo la banca de contrato. Están terminando de checar los detalles del contrato. Se va a enviar a una planta tratadora guadalajara para lo que primero, lo importante antes de que se lleve todo la firma, y se tenga la banca. Para saber realmente el soporte que pueda tener, la seriedad, las instalaciones, todo referente a la empresa. Aunque ya se ha llegado a un acuerdo verbal, pero para darle la formalidad antes de firmar el contrato, también es indispensable que conocemos de manera física la planta. Este asunto, la entidad está circulante, creo que con ello nos trabamos un problema no sé si hay que tener un talento, ¿verdad? ¿Alguna otra detalle? No, todo bien. Bueno, pues nada más que agradecerme su disposición. Diciéndolas... Dos horas, como por el tiempo, no se han procurado en la sesión de 9.15. Bien, 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 bien. Gracias.